Yo como soy cero, es como que conmigo... ¿Discuten con Federico? ¿Cómo es una pelea? ¿Ya han discutido fuerte? No. No. ¿Qué cosas te sacan, Laura? ¿Qué cosas me sacan? Como que me estén muy encima. Sí me sacas, como que me ahoga. Entonces te saca Federico. Federico es agarrador. No, bueno, está bien conmigo, me conoce, ella me va conociendo y... ¿No te gusta que te cargue usted? Vivimos una etapa de conocernos y de que se dé cuenta. Ella es a Riquita, vos sos a Riquita, ¿te gusta más? No, me gustan mis paz y mi independencia, sí. Sí, mis tiempos o... No sabe las claves de nada todavía, ¿no? No, nunca se la ve. No te interesa. Estelita, ¿tiene preguntas? Ah, me gusta la bebé. ¿Tiene preguntas para los angelitos? No sé, me mata que ahora ella se metió en el teléfono porque la veo mal. La veo mal a Nancy, perdón. Nancy está preocupada por todo el tema de Netflix. La veo mal. Voy a bailando, voy a bailando. Te veo Laura mal. ¿El aura? ¿El aura? ¿Por qué tiene el aura? No, a Laura la veo bien, a Laura la veo bien. No, hay mucho quilombo. Yo no sé... ¿Con Nancy? ¿En serio? Nancy, no sé, es tremendo. ¿Por qué bien esta chica? ¿Sos masoquista? No, pues me pagan. Me pagan. Está bien. Es mi trabajo. ¿Vos estás sola o no? No. No tiene un novio. ¿En qué sentido? No, yo no sé mucho de la vida de las... Pregúntales. No, a mí me gusta el marido de la Tauera a mí. Yo tengo un novio. Hace cuatro. Hace casi cuatro años. Cuatro años. Diez años menor, de viernes a luna. Ah, estás con un pendejo, sí. Sí, está muy bien. ¿Y le seguís el trote, Nancy? Sí, me sigue el trote. ¿Discuten por política? ¿Hay una grieta? ¿Me sigue el trote? Sí, hay una pequeña grieta. ¿Ya te rompió la grieta, Nancy? Sí, toda. Qué fino. Sigamos con Analia, por favor. No la corras a Analia. ¿A Analia le querés preguntar a Analia? No, yo a Analia la amo, ¿no? ¿Por qué? Amo a Susi. Amo los talks de Analia, todos los problemas que tiene con la vida. Es una enfermita. Me vuelve loca. Sí, la mejor definición es la de Ángel. ¿Cuál es la nueva? La nueva. La última obsesión. ¿Te vas incorporando todo? El nuevo tema. Las voy poniendo, las voy sacando. Con el nene creciendo se te van a salir. No, no, pero he agregado un pasito a la coreografía para controlar el gas. ¿Cómo es? Ella controla el gas antes de salir. Yo no los controlo el gas antes. Le hago como un baile y entonces ahora le agregué como un pasito posta. ¿Mudate a una casa eléctrica? No, no, porque también le tengo miedo a la electricidad. Pero... No, sería otro tema, claro. Tengo que hacer como una elongación de piernas. ¿Un pasito bosta, dijiste? Sí. Ah, posta. ¿Mudate al campo sin gas, sin electricidad? ¿Cómo haces un baile? No entiendo cómo para controlar. ¿Le bailás a la golosina? ¿Qué es lo que haces? Le baila al... Ay, qué lindo. La llave es hermosa. No, es agotador. Siempre trato de que nadie me vea porque entonces... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo puede hacer acá. No, es como una cosa como... Bailá por el suelo. Haciendo. Esa es la llave. O las hornallas es... Algunas tienen circuletas, otras tienen palitos. No puedes creer estar contando esto, ¿no? Ay, hace cosas mucho peores que son. Es así, por ejemplo. Palito, 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 palito. Es carada. Sí. ¿Vos sé droga, Franchi? No, no, no. A nadie no. Es como un tan de ti. Círculo, círculo, círculo. Perdón, perdón. Así hace verger. Palito, palito, palito. Medio palito. Medio palito, medio palito. Y cuando controlo para... Y después tengo un honor al aparento esto que hacer con una... ¿Cuánto te lleva todo esto? Tirada rápido y digo... Cerrado, 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 cerrado. Estás muy mal. No te rías. Paso a Carmela, paso a Carmela. Paso a Carmela. Ay, pero dale, me parece Nancy, no terminas más. Para las cosas de las hornallas que estén, los talas, los palitos, tienen que las ser cerradas. Entonces yo como que soy recreciente y digo... Cristo, Cristo. Para chaleco, para chaleco. La señora Carmela...